bienvenidos a un nuevo vídeo en la de la bukele sb saludos amigos hermanos salvadoreños este vídeo para compartir la alegría que el pueblo salvadoreño despertó despertó porque ya los macarrones y toda la falacia gubernamental al parecer ya nos está pegando los millones de dólares que están gastando en publicidad la gente está viendo la verdad que realmente quien manda en ese gobierno corrupto y nefasto es la venezolana entonces al parecer desde el 2014 bukele viene trabajando con estos venezolanos porque desde entonces comienza a anunciar del proyecto es para bien que la tercera semana de octubre lanzarán un satélite ahora es a gozada del satélite está ganar para distraer la atención de la gente protestando porque se hacen siempre siempre crean una cortina de humo para para desviar la atención para que crean de que están asustados porque son ineptos son una bola de inútiles es la palabra inútiles lo único que saben hacer bien es el país patas arriba no han hecho nada más que sembrar odio divisiones y prometer prometer y prometer más sin embargo desde el 2014 tienen esa propuesta ahora les vamos a enseñar la otra la otra parte de que no todos nuestros jóvenes sostienen las armas la mayoría prefieren mirar al cielo ya lo dijimos que el 2014 luego se refiere a un satélite que quiere que quiere lanzar y tiene a esta bola de macetas que no sirve para nada queremos que el salvador logre cosas grandes y eso solo lo haremos trabajando unidos abrimos la convocatoria para todos los científicos aquellos que nos quieren apoyar para hacer y poner en órbita el primer satélite salvadoreños el satélite cuscatlán ojo y resulta que es la copia la copia miren la copia satélite cuscatlán pero de una pasarela pues han podido hacer bien y van a hacer un satélite está voladí por favor pero veamos ahorita el vídeo del chavismo y vea saquen ustedes y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como la forma de gobierno copian absolutamente todo del chavismo. O sea de que en El Salvador hay una dictadura chavista. Le presentamos a la chavista que es la del encargada de traer todo lo que sucede en Venezuela con el gobierno de Maduro. Lo está exponiendo en El Salvador, aunque paradójicamente como dijimos, era contraria a Maduro en su país porque no tenía el puesto. Igual que los abogados en El Salvador, si le dan a hueler billete, venden sus ideales. Así que no a la prostitución política. Mientras la venezolana asesora de Bukele y el señor Bukele hacían el anuncio en Twitter de otra falsa, de una promesa, otra promesa falsa de tanta la lista. Y su ejército de youtuberos pagados con nuestros impuestos comenzaban a hacer alarde. Quisimos dar un paseo por el mundo de YouTube para que vean cómo desinforman y resulta de que todos estos están tienen sueldo gubernamental. Y aparte que ya hicimos un video anterior que les compran equipo, micrófonos de 200 dólares, equipo de edición carísimo porque trabajan para el gobierno. Así que, pero bueno, veamos un paso que el primero de que Bukele sorprende el mundo, pondrá el primer satélite, señores, pero ni una pasarela han podido hacer. Luego el otro que tendrá su propio satélite en última hora y que gobierna lanzar a satélite otro canal y el otro increíble. El día de la marcha, como todo lo va a sacar a base de publicidad y la verdad es que duermen a la pobre gente, ellos son los que duermen a la pobre gente humilde. Se aprovechan de la necesidad porque cada vez que ves que el pueblo despierta, aparecen repartiendo cajitas de macarrones. El pueblo no necesita macarrones, el pueblo necesita paz, necesita progreso, necesita libertad, necesita poder trabajar a gusto, oportunidades de trabajo. El pueblo necesita que un gobierno invierta en salud, en educación, no en militares. El Salvador no necesita militares, más sin embargo tiene su bola de criados porque son lo que son. Primero aparece a la hora de la marcha, que la marcha fue un fracaso excelente. A Chichincle que primero fue a enero, después fue de PCM, después de Gaza. En total que aquí hay una ensalada de prostitutas políticas. Prostitutas que se venden dos días y hay dinero. Pero bueno, comenzaron a querer desmentir, más sin embargo fue el primer diputado. Luego aparece el Chichito Castro, que este júrenlo y guarden este mensaje, que este desgraciado va a ir a la cárcel, va a ser el primero que va a ir a la cárcel cuando estos corruptos caigan. Porque estos nefastos van a caer, estos desgraciados van a caer, porque todo lo que mal empieza, termina mal. Y estos delincuentes, la cárcel les espera, no van a ser eternos. Aunque ellos están queriendo mantenerse en el poder, pero van a caer. Así que, y luego que no es una representación del pueblo, son los mismos interesados de siempre. Que ha sido un fracaso, están viendo las imágenes. Lo que sucede es que están asustados. Así que no a la prostitución política. Porque esta es la asesora, la gente de todas esas estupideces que Bugele está haciendo. Así que amigos, hasta acá nos despedimos. Comparta y démosle duro a estos, porque el pueblo ya despertó. Hasta el próximo video.